Muy buenas. Bueno, pues mira, os voy a contar, os voy a dejar la cámara desde abajo porque hay mucho viento aquí, ¿vale? La isla donde vivo, aquí Lanzarote, es una isla que hace muchísimo viento y si pongo el móvil desde arriba, quizás vais a escuchar más el viento que yo hablando. Por eso os dejo aquí abajo. Bueno, lo que os decía, ¿no? Lo que os decía, que eso, post-competición, no sé si sabéis, muchos de vosotros sí, muchos no, nosotros atletas sufrimos lo que se llama el efecto rebote, ¿vale? Ahora me dirás, ¿qué cojones, qué coño será el efecto rebote? Pues bueno, una fase de consolidación, no me sale la palabra, en fin, consolidación, en fin. Una fase transitoria en la cual, pues, la persona gana peso muy rápido. De hecho, yo soy, ya que soy muy bruto, una bestia, ¿no? En plan, no hago las cosas bien como debe de hacerse. Si tuviera un campeonato futuramente cercano, probablemente no saldría comiendo como una puta ballena como lo estoy haciendo ahora. Pizza, hamburguesa, chocolate, latinilla de dulces, me gustan mucho los dulces. Como sabéis, en fin, ¿no? Cositas así. Entonces, claro, es una fase muy complicada, ¿no? Muy dura, porque, claro, he ganado, pues, 15 kilos, sí, 15 kilos, ¿eh? En tan solo cinco días. Es que es una barbaridad. Si has visto en mi vida anterior, sabrá de lo que estoy diciendo. Y eso para el corazón, para el cuerpo, es una locura, una bomba, ¿no? Es algo muy malo. No lo recomiendo. Fijaros mi pierna como las tengo. A ver si os lo enseño. Ahora, es que no creo que se verá bien, pero bueno. La parte del tobillo lo tengo súper hinchado. De hecho, estoy tomando infusiones para mejorarlo también. Mire, yo cuento la realidad de lo que nos pasan los atletas. Al menos a mí. Mira. Eso no es morado, ¿vale? Es el tinte de competición. Pero aquí el tobillo está súper hinchado. Eso os quería relatar, ¿no? Y eso, ¿por qué? Bueno, por la retención de líquidos que se produce, ¿no? Líquidos y también, pues, deceso, de hidratación de carbono, etc. Ahora, ya se me han pasado unos días. Estoy controlándome más la comida también. Tratando de hacer cardio, ¿no? De hecho, no hago el cardio ahora aquí porque con el teléfono en la mano hay mucho viento y no me escucharíais si hablara con el teléfono en la mano caminando por ahí. Pero bueno, ¿no? El lado muy oscuro que os decía es eso, ¿no? Es como si fuera un obeso en el cual tarda tres, un ejemplo, ¿vale? Tarda tres meses para perder 15, 20 kilos. Y luego, si no sigue la dieta o la recupera, en tan solo una semana, se pone hasta el culo de hidratación de carbono, chocolate, dulce, etc. Si en dos o tres meses pierdes 15 kilos, en una semana puedes ganar 15 a 20 kilos si no te controla. Incluso puedes parar en el hospital. Es algo muy duro que me está pasando. Pero bueno, tal vez superar, ¿no? No es la primera vez. Esta vez me asusta más porque nunca he ganado 15 putos kilos en cinco días. Las demás veces ha sido, pues, 10 kilos, 12 kilos en ocho o diez días. Vale, algo más razonable, bien. Pero no en cinco, diez, 15 kilos, una locura, ¿no? Así que eso, ¿no? Y bueno, deciros, pues, eso, ¿no? Siempre después de competir yo tengo como si fuera una compulsión alimentaria, un trastorno alimentario, en fin. Como no tengo competiciones cerca ahora, por ejemplo, desde un mes, una semana, 15 días, pues, mi cabeza ha tomado como un relax. Y he empezado a comer como un cerdo. La verdad es eso. A comer como un cerdo y nada, ¿no? Ahora pasa un factor aquí. La cara hinchada, los pies hinchados, una puta locura. Y nada. Contaros también que es, de hecho, la primera vez que compito dos fines de semana seguido, ¿vale? Eso ha sido para mi salud, tanto mental, cuanto por dentro, una locura, una barbaridad. Competí el día 29 de mayo, como sabéis, ¿no? Me he quedado campeón en una categoría, subcampeón en otra categoría y tercero, pues, en otra categoría. Luego, el fin de semana siguiente, que ha sido desde el fin de semana pasado, el Olimpia, día 5 de junio, pues, me he quedado las mejores posiciones, voy a decir, top 3, primera medalla, y top 7, segunda medalla. La otra categoría me ha quedado fatal. Muy mal. Más de 15. O sea, muy mal. Así que eso, muy... Intentando, muy jodido, físicamente, ¿no? Es más algo del rebote de competición, porque ha sido una preparación muy dura, porque me preparé solo, me deshijo demasiado, mucho, mucho, mucho. Y si fallo aquí, pues, hago luego allí el doble, y así soy. Me deshijo mucho. Y, bueno, ahora un descanso para el cuerpo, que no viene mal, y, nada, ya seguir mejorando puntos débles, ¿no? Porque yo sé dónde quiero llegar, entonces tengo que curarme muchísimo para llegar donde quiero. Eso es la verdad. Y, bueno, y, bueno, no rostro, los dentes, los visos. Ahora está mejor. Compreí esto en el perbolario, y tomei un aldactone también. Y, bueno, a ver cuantos kilos hoy jueves 94,4 mira el pie como se ve hinchado nada, me despido de este video ya voy a seguir informando que tal todo a ver si voy ya esta semana al médico me compre esto es un fitoterápico si a base de estados vegetales es un fitoterápico que ayuda a eliminar retención de líquidos así que estoy probando a ver que tal 100 gotitas al día 50 por la mañana, 50 por la tarde me ha dicho la mujer y nada y ya os iré contando a ver que tal pero me encuentro mejor ahora la cara pero por la mañana cuando me despierto hace dos días levanté con la cara así mal podía abrir los ojos me daba hasta miedo, madre mía tuve que echarme esta gel en la cara parte de en fin, de todo de todo lo que pueda la parte también del colesterol que es muy importante etc ya os iré contando el día 25 tengo la ecograma de cardiologista para ver que tal corazón intentaré hacer también de hígado y riñones para ver cómo está para ver si ya le doy continuación a la preparación para campeonato de España y europeo que es el fin de año así que eso es todo el fin de año